El Partido Popular asegura que tuvo acceso oficial ayer al expediente de la gala y que lo revisaron por parte del Partido Popular y que según el Ayuntamiento de Orihuela en este expediente costó 42.000 euros el contrato de la organización de esta gala a cargo de una persona física, pero el coste real es de 45.000 euros según el expediente, un expediente lleno, según ha dicho Pepa Ferrando, de irregularidades y en el que no aparecen las facturas que den crédito a ese gasto. Ayer pudimos tener acceso oficial a la documentación, a la revisión de todo el expediente de esa gala de la juventud celebrada el pasado 30 de mayo. Una gala de la juventud que según consta en la web del Ayuntamiento tenía un coste de organización adjudicado a una empresa en concreto de 42.000 euros, un contrato que se adjudicaba el 22 de mayo, insisto, por un importe de 42.000 euros a una persona física. El coste de la gala de la juventud a día de ayer, cuando revisamos un gran expediente lleno de ciertas irregularidades, pues resulta que a día de ayer asciende no a 42.000 euros, sino a 45.000. Pero esos 45.000 euros resulta que en ese expediente de juventud no aparecen las facturas que dan crédito a esos 45.000 euros. Luego, la gala de la juventud de tener un contrato adjudicado por 42.000, de momento, según consta en el expediente de juventud, ya estamos en un gasto de 45.000. El Partido Popular ha solicitado al equipo de gobierno que este lunes, a más tardar, se le muestre todas las facturas en las que se certifique ese gasto, muy lejos de lo que se había anunciado en un principio. Este grupo ha solicitado que el próximo lunes se nos enseñen las facturas que dan lugar, que dan origen a ese gasto de 45.000. Y, por supuesto, que nos certifiquen que no existe ningún otro gasto más con respecto a la celebración de la gala de la juventud. Esa es la primera irregularidad constante que aparece en ese expediente. La portavoz del Partido Popular también ha explicado el proceso en el que se adjudicó el contrato para el concierto de Aurín y también la organización de esa gala de la juventud. Aparece en el expediente, según ha dicho Pepa Ferrando, tres presupuestos distintos y se pregunta dónde está el presupuesto por el cual se le adjudica a la empresa que lo realizó en mayo porque no está en el expediente de juventud. El contrato al que se adjudicó, el presupuesto al que se adjudicó ese contrato no figura entre esos tres presupuestos que están en el expediente. Resulta, además, según Pepa Ferrando, que la persona física de ese presupuesto que se adjudicó es el mismo, esa persona es la misma, de una de las tres empresas que sí figuran en el expediente y explica la primera de las irregularidades que ha detectado en estos expedientes. ¿Dónde está el presupuesto por el cual se le adjudica a la empresa que lo realizó el 22 de mayo si no está en el expediente de juventud? En el expediente de juventud no existe ningún presupuesto por el cual o de pie o se origine ese contrato por esos 42.000 euros a la persona física a la que se le adjudicó. No existe el presupuesto en el expediente de juventud por el cual don José Ignacio Jiménez Sandoval, que ha sido el adjudicatario de la realización de la gala, diga que esa gala vale 42.000 euros. Hay que tener en cuenta que resulta que José Ignacio Jiménez Sandoval es el mismo que la empresa V.B.Eventos, que había presentado un supuesto presupuesto sin fecha por el cual dijo que Aurin tenía como cachet 18.000 euros, pero que él realizaba todo por 27.900. Esa es, de momento, la conexión que hemos encontrado. Insisto, este señor, José Ignacio Jiménez Sandoval, presenta, que es el adjudicatario, presenta, y eso sí lo hemos visto, una factura a la Concejalía de Juventud donde hace un desglose, donde desglosa que el cachet del grupo Aurin ha costado 21.500 euros y así reza en el contrato que este señor firma con Aurin, que eso sí lo hemos visto, dice que el escenario completo cuesta 2.500 euros, que el catering son 550, que la producción son 1.775, que dos camerinos cuestan 1.100 euros, este es el primer incumplimiento porque Aurin refleja en su contrato que quería 3 camerinos y no 2. Sin embargo, se le otorga a este señor la cartelería 1.580, la SGAE 2.150, generador en 1.693, sonorización 1.000 euros y seguridad 800. Y así llega a completar ese total de 42.000 euros. Otra de las irregularidades, según el Partido Popular, en el expediente de contratación para el concierto de Aurin y la Gala de la Juventud de Orihuela, es que se pagó el contrato ingresando el dinero a la cuenta de un funcionario. El funcionario hizo el pago desde su cuenta personal a la empresa que tiene la contratación con el ayuntamiento y a día de hoy está sin justificar dónde están esos 42.000 euros, según Pepa Ferran. Y resulta que ahora el sistema de pagar los conciertos es ingresar el dinero en la cuenta de un funcionario. Y me explico alto y claro porque esto nos parece gravísimo. Miren, el señor Guillén firmaba el 27 de mayo un decreto por el cual el ayuntamiento le ha ingresado, le ingresa ese día, 27 de mayo, esos 42.000 euros a una cuenta particular, a una cuenta personal del funcionario de juventud, del técnico de juventud. Los 42.000 euros supuestos que cuesta la realización de la Gala de la Juventud son ingresados directamente en una cuenta, insisto, particular y personal abierta directamente por el funcionario y se ingresan esos 42.000 euros. Es este funcionario quien de esa cuenta suya, personal y particular, hace el pago a esa empresa que tiene un contrato con el ayuntamiento. Es decir, el ayuntamiento le da dinero público a un funcionario en una cuenta personal y particular, ese funcionario paga a una empresa que con quien tiene el contrato es con el ayuntamiento. Esto es el más difícil todavía o cree el señor Guillén que todos somos tontos. Cree el señor Guillén que todos somos tontos. Bien, a día de hoy todavía hay que justificar, porque está sin justificar de forma oficial, dónde están esos 42.000 euros que el artista ha cobrado, no nos cabe la menor duda, porque los artistas no suben a un escenario si no reciben primero el dinero de su contrato. Lo que todavía está sin justificar en las arcas municipales de este ayuntamiento es, por parte de este funcionario, por parte de la concejal de juventud, dónde están esos 42.000 euros.